Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor O tus ojos brujos hirviendo de amor Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar O sentir que eras mi exacta amigad O fue amor, simplemente amor Tremendo amor, absoluto amor Teniéndote, no pido más Tengo tu amor, besándote No pido más Me alimenta, detengan el reloj Que el tiempo para el amor, ya comenzó Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar O sentir que eras mi exacta mitad Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor O tus ojos brujos hirviendo de amor Tal vez fue Dios, simplemente Dios ¿Quién dijo sí, entre tantos no? Creció este amor, burlándose El tiempo de hierro y miel, de agua y sed Sus cimientos, abraza me que estoy A punto para el amor Para el amor A punto para el amor